¡Gracias! Buenas tardes, bueno, muchísimas gracias, la verdad que muy bien, estoy muy contento de estar acá, muchas gracias por la oportunidad, y bueno, quiero contar un poquito de qué es Vanguardia Factory, que en realidad lo más conocido de Vanguardia Factory es Reina Naranja, que es la línea de productos de limpieza que fabricamos, es una línea de domisanitarios, que bueno, Vanguardia Factory nace hace 15 años en Uruguay, nosotros somos uruguayos, arranca como una idea de emprendimiento familiar, algo con mucha expectativa, pero bueno, con muy pocas certezas, y a lo largo del tiempo se va desarrollando, va adquiriendo espacio en el mercado, y se va afianzando como una línea que la gente prefiere, basado en algunos principios, como son por ejemplo la calidad, que eso para nosotros es fundamental, porque la calidad independiente, el precio es circunstancial, pero la calidad es lo que determina que en el tiempo la gente te reconozca, te elija, y nos pasó algo muy singular en la época de pandemia, por ejemplo, que la gente necesitaba seguridad, porque no necesitaba solamente un producto de limpieza, que había muchísimos en el mercado, sino que necesitaba la seguridad de que lo que compraba le iba a dar el resultado que esperaba, porque había muchas cosas en juego, y bueno, y así fue que la gente nos dio el respaldo, nos eligió, y nos posicionó muy bien en Uruguay en aquel momento, y también en Paraguay, nosotros estábamos dando recién los primeros pasos acá en la época de la pandemia, fue una época muy difícil para nosotros, pero igualmente, la tranquilidad que le transmitíamos a nuestros clientes, cuando les explicábamos de qué se tratan nuestros productos, nos hizo que también nos eligieran, y tenemos clientes desde esa época, y la cartera mes a mes va creciendo, así que para nosotros es muy importante poder brindar esa seguridad. También, el cuidado del medio ambiente, tenemos un enorme compromiso con el medio ambiente, el cuidado del agua, hablábamos hace un ratito, que muchísimo se habla del cuidado del medio ambiente, el calentamiento global, hace poquito estuvimos viviendo en Uruguay, en Montevideo precisamente, una crisis hídrica, donde había muchísimos problemas de, o sea, se abría la canilla y salía poca agua, y salía el agua muy salada, porque había problemas de lluvias y demás, bueno, un problema asociado al calentamiento global, y al problema que estamos viviendo en el medio ambiente. Entonces, siempre decimos, mucho se habla del cuidado, pero cada uno de nosotros, porque también a veces me dicen, bueno, ¿y qué hay que hacer entonces? ¿Qué propones? Y bueno, yo lo que propongo en realidad es que cada uno de nosotros, desde el lugar que le corresponde, ponga su granito de arena. Entonces, empezamos por ejemplo con materias primas, hay regulaciones a veces que no son muy claras con las materias primas, que se pueden usar o que no, pero los químicos sabemos qué materias primas son nocivas y cuáles no, qué materias primas son medioambientalmente amigables y cuáles no. Entonces, en nuestra empresa, cuando se arma las órdenes de compra, siempre se busca que las materias primas cumplan con normas internacionales de cuidado del medio ambiente y de biodegradabilidad. Así que bueno, para nosotros es muy importante también el cuidado del agua, en el uso del agua somos muy responsables. Entonces, eso es lo que nos hace y nos propone como una opción diferente y de verdad de responsabilidad desde el lugar que ocupamos. Entonces, yo creo que si cada uno desde su lugar hace su aportecito, en realidad después en conjunto se va a ver que el cambio es enorme y notorio. Así que bueno, eso básicamente es. Y después con el trato del personal, trabajamos de una forma, nosotros nacimos como una empresa familiar. Entonces, seguimos esa idea de que si bien no todos son nuestra familia, pero sí tratamos de que haya esa familiaridad dentro de la empresa, que también hace que sea un lugar lindo para trabajar y que la gente se encuentre motivada. Porque hoy en día es muy importante que la motivación en el personal, porque ahí se ven los resultados también. 100% importante lo que estás mencionando. Tantas cosas, en serio, empezando primeramente por el cuidado del medio ambiente, que muchas personas de repente es como que ahora están tomando más conciencia de que todo lo que tenemos alrededor nuestro es único. No podemos volver a repetirlos. No es que de repente pasa algo en nuestro planeta y tenemos otro de repuesto para mudarnos y empezar de cero. Así que la conciencia, como mencionaste, un granito de arena, eso suma una gran montaña para poder ir evolucionando. Y en este sentido, hablando un poco de los productos que están ofreciendo, nos encantaría que puedas también hablarnos de alguno de ellos, de los más utilizados. Y claro, de esa estructura tan importante que ustedes van investigando para poder elaborar cada producto pensando en absolutamente todo. Bueno, te cuento. Nuestra línea de productos es una línea, en realidad, clásica con sus toques de innovación. Nosotros en la innovación encontramos una herramienta enorme para poder hacer la diferencia, pero también de motivación, porque el mundo va avanzando muy rápido. Y viste que también se habla mucho de las inclusiones, ¿no? De las inclusiones financieras, pero también de las inclusiones en tecnología, en las empresas y todas esas cosas. Entonces, todo eso para nosotros es muy motivador y nos encanta estar a la vanguardia. Muchísimas veces, por nuestra estructura, somos una empresa chica, una pyme. Entonces, bueno, el 98% de las empresas de Paraguay, como de Uruguay, también son pymes, pero estamos dentro de ese 98%. Entonces, algunas veces queremos innovar en algunas otras cosas y no se puede. Pero siempre tratamos, dentro de lo posible, de estar a la vanguardia. Nuestra línea, nosotros tenemos un laboratorio de investigación y desarrollo y un laboratorio de control de calidad dentro de nuestra empresa, aquí en Paraguay. Entonces, lo que hacemos es, tratamos de, cuando hay lanzamiento, nosotros asistimos a ferias internacionales, a congresos. Entonces, siempre que hay algún lanzamiento o algún producto que se destaca entre el resto, tratamos de tenerlo, de poder analizarlo, de poder saber cómo está compuesto, de poder saber qué diferencial tiene ese producto en comparación a lo que hay en el mercado. Y bueno, si es un producto que amerite el trabajar sobre él para poder desarrollarlo, también lo hacemos. Entonces, hay productos que los hemos desarrollado acá y no lo tenemos en línea acá, lo largamos en la línea en Uruguay. Como también hay productos que en Uruguay no tenemos, que sí lo tenemos aquí en Paraguay. Entonces, bueno, ahí estamos en ese ámbito trabajando. Y dentro de la innovación que nos motiva muchísimo, está uno de los canales de comercialización. Bueno, nosotros tenemos varios canales. Un canal que está dirigido al cliente corporativo, a la empresa, a la industria, a la industria alimenticia. Después tenemos otro canal que está dirigido al pequeño supermercado o comercio. Y después tenemos otro canal que está dirigido al consumidor final. Y este es el más innovador porque desarrollamos una aplicación móvil que está disponible para Android, que la gente la descarga en su celular. Porque siempre nos pasaba, siempre estamos atentos a lo que dice el cliente. Siempre escuchamos a nuestro cliente y queremos saber qué más le podemos ofrecer, cómo podemos hacer esa diferencia. Y el cliente te da muchísima información. Hay que saber procesarla y hay que saber escucharla. Entonces, nos pasaba que los clientes querían el producto, pero muchas veces se acordaban después de la jornada de trabajo a las 9 de la noche cuando llegaban a la casa. Entonces, iban a su comercio más cercano y de repente nuestro producto ahí no estaba. O de repente el producto se había terminado. Y bueno, viste que me traba el vendedor y después se lleva el producto. Pasan dos días, tres días. Entonces, se estaban perdiendo ventas por ahí. Entonces, tratamos de atender esa necesidad del cliente, brindándole una herramienta que sin salir de la casa, ya la pandemia fue un boom, pudiera desde la comodidad de su mano, estuviera en su casa, en su oficina, tener todo el catálogo de productos y hacer la compra desde ahí. Y ahí poder coordinar cuándo lo quería que se lo entregáramos, en qué lugar, bueno, todas esas cosas que hacen a la entrega, ¿verdad? Entonces, bueno, desarrollamos esa aplicación con un equipo de personas que se dedican al tema en Uruguay. Y esa aplicación fue mutando, siempre atendiendo las necesidades del cliente. En esa mutación es que hoy sale la nueva versión de la aplicación, donde parte del dinero de la compra, o sea, tú haces una compra, se te lleva a tu domicilio, eso el sistema lo reconoce que está entregado, y parte de ese dinero se va a una billetera virtual. Entonces, vos, ese dinero te queda disponible para próximas compras. Podés descontarlo cuando vos quieras. Pero además de eso, hay un club de amigos que se llama, que son empresas, que son clientes nuestros, que están asociadas a la aplicación y tienen voucher de descuentos. Entonces, por ejemplo, querés ir a una heladería, tenés dos por uno de helados. Querés ir a una peluquería, tenés un 15% de descuento. Querés ir a un gimnasio, tenés un 15% de descuento. Todas esas empresas están asociadas al club de amigos y también son clientes de Reina Naranja. Entonces, bueno, es una forma de atender las necesidades de clientes. Porque, por ejemplo, ¿por qué elegimos heladerías? ¿Por qué elegimos restaurantes? Tenemos un restaurante en Villamorra que también está dentro del club de amigos. ¿Por qué elegimos todos esos lugares? Porque salieron de escuchar a nuestros clientes. Cuando nosotros decíamos, bueno, si tuvieras la posibilidad de tener descuentos con nuestros productos, ¿en qué empresas te gustaría tener descuentos? Heladerías, jugueterías, bueno. Y de ahí salió que los restaurantes, las heladerías, los gimnasios, son lugares que la gente le dedica mucha inversión y que tener un descuento era algo muy bien visto. Entonces, bueno, fue ahí que está enfocado el provecho para nuestros clientes. Sumamente interesante, de verdad. Muchos beneficios a la hora de beneficiarnos con los productos de ustedes también. Totalmente. Tenemos una ramificación importante de otros lugares que vamos a poder seguir disfrutando. Para no olvidarnos para nada de ustedes. Totalmente. Esa es la idea, que la gente cuando necesita productos piense, como le decimos a las empresas asociadas, pensá en helado, bueno, pensás en fulano porque está en la aplicación. Porque para qué vas a ir a tomar helado a otro lado si ahí tenés un descuento. Y bueno, y así con todo. Y la idea es que la gente siempre se acuerde de Reina Naranja, que le suene Reina Naranja y que cuando precise productos descargue la aplicación de Play Store. Por ahora está disponible solo para Android, no para iPhone, pero sí para Android. Para todos los Android. Entonces, descargas la aplicación, haces la compra de ahí y a partir, tiene una única condición es que se llegue a un mínimo de 100.000 guaraníes para poder enviarlo. Porque, bueno, ya sabemos que los costos de logística son importantísimos y a veces llevar 20.000 o 10.000 o 5.000 no es rentable. Pero llegando a ese mínimo, que es el único requisito que tenemos, ya te va a generar dinero en tu cuenta virtual, te va a generar toda una línea de tarjetas de descuento para esos comercios. Y bueno, y además, por supuesto, vas a tener los mejores productos en tu casa para la limpieza, desinfección, aromatización de forma segura, con productos de primera calidad, medio mentalmente amigables y con un desarrollo atrás que tiene un pienso, tiene un tiempo. No es algo de agarro y, bueno, y alguna mezcla y que salga lo que se pueda, sino que es algo con un pienso y con una dedicación. Porque, como siempre digo, amamos realmente lo que hacemos. Yo soy químico de profesión y en mi vida esto amo lo que hago y me encanta poder compartirlo con el resto también. Totalmente, la verdad que es sumamente, bueno, vital poder conversar de esto y más todavía con un profesional, la persona que se encarga de poder hacer esas mezclas maravillosas, mezclas que ayudan a estar más saludables, que ayudan a que esté todo más limpio, que todo sea pulcro, que todos podamos, lo digo, mejor desarrollarnos en un ambiente amigable, favorable y desinfectado. Me encantaría consultarte por qué el nombre de Reina Naranja. Bueno, mirá, Reina Naranja nace, estaba mi mamá, mi esposa y yo, los tres, pensando en su inicio, qué nombre iba a tener los productos. Nosotros somos de Paisandú y la empresa está en Salto, en Uruguay. En Salto, Salto tiene dos características muy importantes. Una, dicen los salteños que son las mujeres más lindas del Uruguay, entonces hay certámenes de Reina de todo tipo, porque es una ciudad turística de termas, entonces hay Reina de las Termas, Reina de las Piscinas, Reina de los Hoteles, hay Reina de todo. Pero además de eso es un departamento naranjero, o sea, se exporta muchísima naranja. Entonces, bueno, tenía que tener algo relacionado a la naranja por el departamento y algo relacionado a todas las reinas que hay. Entonces, bueno, ahí es que nace en esa fusión Reina Naranja, como la Reina de la Limpieza. Y es así que también se hizo un certamen de elección de la Reina de la Limpieza, que era un certamen que estaba dedicado exclusivamente a amas de casa, o sea, no era para modelos, era para amas de casas, y bueno, ahí se hizo el certamen de la elección de la Reina de la Limpieza. Me encanta, me encanta, de verdad, es una fusión espectacular. Por eso pregunto, porque cada nombre tiene una historia detrás y siempre es bueno poder conversar y saber un poquitito más. Para las personas que están del otro lado, para los futuros clientes, ya sean corporativos o simplemente esa señora que tiene de repente su casa o su negocio o su minimercado, ¿cómo pueden hacer para contactar y tener los productos de ustedes y, claro, recibir ese catálogo extenso? Bueno, perfecto. Lo primero que pueden hacer es, a través de la aplicación de Play Store, descargar la aplicación y ahí van a encontrar toda la información, el catálogo, los precios. Eso está dedicado, destinado al consumidor final. Lo otro que pueden hacer es comunicarse por el celular WhatsApp 0986-500-034, ahí es el número de contacto para hacerlas, pedir el catálogo y demás, y si no, por Instagram, Reina Naranja Paraguay, o por Facebook, Reina Naranja Paraguay. También tenemos una página web que es www.reinanaranja.com y ahí está la información de nuestra empresa y un poquito de todo esto que hablábamos del nombre y nuestro compromiso medioambiental y demás. Así que, bueno, esos son más o menos los canales de comunicación con nosotros. Antes de ir cerrando, por supuesto, no menos importante, saber un poquitito cuántas personas están detrás de lo que sería Reina Naranja, ese trabajo maravilloso tanto en Uruguay, donde inicia, como nuestro país. En total, entre los dos países, somos más de 20 personas, estamos repartidos en los dos países y además tenemos actividades en conjunto, porque, por ejemplo, la parte de desarrollo, como te contaba, yo estoy aquí en el laboratorio, pero también comparto con el laboratorio de Uruguay, porque allá no tenemos desarrollo, allá tenemos solo control de calidad, entonces los desarrollos se hacen acá y se envían para allá. Después, en la parte administrativa también se comparte el personal de administración, si bien hay alguien encargado con el día a día, pero después se comparte el personal de administración. Entonces, entre los dos países somos más de 20 personas trabajando. Y bueno, y esto promete mucho crecimiento, así que bienvenido sea para que se siga sumando gente. Totalmente, y justamente en este espacio lo que queremos hacer es que la gente que todavía no conoce se vaya enterando, vaya también compartiendo con ustedes y vaya utilizando este producto, que, bueno, tiene ya 15 años de experiencia, 15 años de satisfacer al cliente y seguir, como siempre, innovaciones, innovaciones para poder darnos lo mejor. Así que queremos agradecerle la presencia y nuevamente desearle el mayor de los éxitos a la Reina Naranja. Muchísimas gracias a vos y, bueno, gracias por el espacio. Están todos invitados a probar los mejores productos de limpieza del Marcosur. Ahí está, perfecto. Éxitos totales y, bueno, va a ser hasta en otro momento. Muchas gracias. Estuvimos compartiendo con el señor Maximiliano Aguirre, propietario de Vanguardia Factory. Bueno, Reina Naranja es un hombre fabuloso y tienen que empezar a utilizar, comuníquense con todos los canales y, bueno, yo estoy segura que no se van a repetir. Vamos a establecer un corte, a la vuelta regresamos con mucho más. ¿Sabías que hay más de otro humano que desarrollos en vertical en Ciudad del Este? Coral International Saeca cuenta con el desarrollo más innovador de Ciudad del Este, que es Irupe 1. Irupe 1, ubicado en el kilómetro 8 de Mondadú, el nuevo eje comercial de la zona y de mayor crecimiento. Cerca de universidades, centros comerciales, hoteles y el nuevo Palacio de Justicia. Irupe 1, un edificio para que tu inversión obtenga rendimientos de hasta un 10% anual. Tu momento de invertir en Ciudad del Este es hoy. Tu opción más segura de inversión es Coral. Coral International Saeca. Coral International Saeca. Coral International Saeca. por 1.000 guaraníes. ATR Loco, Whatsapp siempre conectado por 1.000 i en todos lados. Personal Flow, conectate conmigo. Conexión total. Nosotras las yulleras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el menta i, a otros les gusta el agrial. Acuete de i, pero yo que venía mucho en mi vez. El famoso menta boldo, ¿verdad? El capi cedrón. A muchos les gusta con el menta i. Y yo le preparo con Curupi Menta Limón. Para los que nunca cambian, Curupi tradicional. Curupi me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yulleras que contamos con nuestro carrito Curupi. ¡Gracias, Curupi! 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 Seguí todas las expediciones a través de las redes sociales Y dejá que la naturaleza te sorprenda Organiza a todo pulmón Paraguay Respira Y dejá que la naturaleza te sorprenda Y dejá que la naturaleza te sorprenda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!